Hasta el comunitario de Villa Las Dunas se trasladó el equipo del vacunatorio del CESFAM de Barrancas, medida que se desarrolló para brindarle una mayor comodidad a quienes se inmunizan contra el COVID-19. El motivo de este cambio se debe a que el vacunatorio del establecimiento de Barrancas no contaba con el espacio suficiente para atender con facilidad al importante número de personas que llegan cada día a inmunizarse. En el recinto facilitado por la Junta de Vecinos de Villa Las Dunas se podrá habilitar más de un punto, lo que permitirá agilizar el proceso y acortar los tiempos de espera. Fue Lorena Dinamarca, enfermera del CESFAM, quien habló más de este procedimiento. La verdad es que hoy día nos trasladamos y ha sido bastante expedito. Para mejorar obviamente los tiempos hemos tenido una buena acogida y la verdad que la gente está esperando mucho menos que en el CESFAM Barrancas, así que ha sido súper bueno hasta el momento. ¿Contar el horario de funcionamiento? El horario es de lunes a viernes de las 9 y media hasta las 12 y media. Solamente la jornada de la mañana por el momento. Si es que obviamente tenemos más stock, vamos a tratar de extender un poco el horario. ¿Siempre respetando el calendario fijado por el minzar? Sí, sí, siempre respetamos el calendario fijado por el minzar, porque la verdad es que tenemos que seguir con los lineamientos que ellos no controlan. Así que es eso, solamente fijarse en el calendario y venir a la hora que corresponde. Y así evitar el tiempo de espera. Fueron diversas personas las que llegaron a este nuevo punto de vacunación ubicado en la calle Manuel Soiza sin número, a un costado del Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur. Estas fueron las reacciones de quienes se fueron a inmunizar. Muy expedito. Me atendieron súper rápido y lo bueno es que hay harta gente que está vacunando. Y yo llegué tempranito y ya voy saliendo ya. Así que muchas gracias a la gente del consultorio, que siempre atiende muy bien. Está todo más ordenado, a que lo que estaba en el consultorio era mucha, mucha, mucha cola y no alcanzaba a la gente y era una sola oficina. Entonces aquí no, porque hay tres personas. Mucho mejor, excelente. No hay que decir. Me pareció buena que la cambiaran, porque acá es mucho más rápida la atención, porque se formaba mucha fila en el consultorio, en el SECOF también y en el Liceo igual. El horario se mantendrá de 9 de la mañana hasta 12.30 horas o hasta que se termine el stock disponible de vacunas, donde además participan diversos profesionales, los que no solo realizan la inmunización contra el coronavirus, sino que también realizan chequeos de medicina preventiva. Fue Selma Valdés, interna de Obtetricia, quien habló de este tema. Aprovechando, igual ha venido harta gente, entonces estamos previniendo y también realizando consejería a todas aquellas personas que se encuentren con un IMC alterado o que también el examen de la glicemia en ayuno salga alterado o la presión arterial. Nuevo punto de vacunación en la comuna de San Antonio, que tiene como objetivo brindarle más comodidades a quienes asisten para inmunizarse contra el COVID-19.